Preparación para la consagración al Sagrado Corazón de Jesús Primero, Rosario del Sagrado Corazón de Jesús Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confíe en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto, y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor, y el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón, en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto, y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor y el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto, y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor y el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto Y que ahora, todavía, eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor y el solo Altísimo Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Jesús, Manso y Humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesucristo Dios Que por un infable milagro de caridad Te dignaste entregar tu corazón a los hombres A fin de ganar enteramente sus corazones Escucha nuestras humildes súplicas Y perdona nuestros pecados De los cuales nos reconocemos culpables delante de ti Echa una mirada compasiva a todos aquellos A quienes consagras los afectos de tu tan amable corazón Ya que lloramos y detestamos de todo corazón Los impíos ultrajes, los desprecios, burlas y sacrilegios Con que hombres ingratos te ofenden en todas las partes del mundo Haz que honrándote dignamente en el adorable misterio de nuestros altares Estemos animados de los sentimientos de tu corazón sagrado Y que durante toda la eternidad Alabemos dignamente el amor Que nos ha tenido tu divino corazón Te lo rogamos A ti que vives y reinas Con el Padre Y en unión del Espíritu Santo Por todos los siglos de los siglos Amén Segundo Letanías al sagrado corazón de Jesús Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Padre eterno, Dios de los cielos Ten piedad de nosotros Dios Hijo, Redentor del mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santa Trinidad, un solo Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo En el seno de la Virgen Madre Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, unido substancialmente al Verbo de Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, de Majestad Infinita Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Templo Santo de Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Tabernáculo del Altísimo Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Casa de Dios y Puerta del Cielo Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Hoguer ardiente de Caridad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Asilo de Justicia y de Amor Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Lleno de Bondad y de Amor Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Abismo de Todas las Virtudes Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Dignísimo de Toda la Alabanza Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Rey y Centro de Todos los Corazones Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, en quien habita toda la plenitud de la Divinidad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, en quien el Padre halló sus complacencias Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Deseo de los Eternos Collados Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Paciente y de Mucha Misericordia Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Rico para todos los que te invocan Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Fuente de Vida y de Santidad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Propiciación por Nuestros Pecados Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Saciado de Oprobios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Despedazado por Nuestros Delitos Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Hecho Obediente hasta la Muerte Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Traspasado por una Lanza Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Fuente de Toda Consolación Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Vida y Resurrección Nuestra Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Paz y Reconciliación Nuestra Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Víctima de los Pecadores Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Salvación de los que en Ti Esperan Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, delicia de todos los santos Ten piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Jesús, manso y humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Omnipotente y sempiterno Dios Mira al corazón de tu amadísimo Hijo Y a las alabanzas y satisfacciones Que te dio en nombre de los pecadores Y concede propicio El perdón a los que imploran tu misericordia En nombre de tu mismo Hijo Jesucristo Que contigo viví reina En unión con el Espíritu Santo Dios por todos los siglos de los siglos Amén Tercero Meditación del día Día noveno Misterios divinos Que contienen mi sagrado corazón Un día más en tu vida Día de gracia y bendición Has venido a encontrarte conmigo Estaba esperando Porque una lección de amor Te llevará de nuevo A descubrir las riquezas insondables De mi sagrado corazón Has emprendido el camino de austeridad El camino angosto Que te lleva al cielo No te detengas Continúa la marcha Presta suficiente atención A mis palabras No dejes que nada ni nadie Te distraiga Es nuestro encuentro de amor Nuestra divina cita Por eso Abre tus oídos a mi voz Ensancha tu corazón Para que recibas mi amor Y ternura De manera copiosa Primero El amor a mi sagrado corazón Debe ser puro Y sin mezcla Hijo Amame en plenitud Conságrate a mí Y verás Como tu vida empieza a tener sentido Descubrirás el gozo La paz duradera Espero recibir de ti Un amor enteramente puro Amame Como a tu Dios Como al amo Y señor de todo Cuanto existe Amame Como al rey de reyes Al rey del más alto linaje Que se encuentra en la hostia consagrada Amame Con todas las fuerzas De tu corazón No quiero recibir de ti Un amor imperfecto Un amor manchado Teñido de nubarrones oscuros Así como yo te manifiesto Un amor radical Un amor radical Un amor dado con generosidad Espero que tú Me respondas de igual manera Segundo El amor A mi sagrado corazón Debe ser libre Y sin reserva A nadie obligo a seguirme Doy el libre albedrío Los hombres Los hombres Libremente optan Por el camino del bien O del mal Por el camino que lleva al cielo O al infierno Los hombres Son libres En aceptar mi amor O en rechazarlo En este día En este día Entrégate a mí libremente Y sin reserva alguna Mira Mi sagrado corazón Se haya envuelto En una llama de amor divino Quiero abrazarte Sumergir tu espíritu En un idilio de amor Tercero El amor a mi sagrado corazón Debe ser desinteresado En cuanto a los dones divinos Muchas almas Buscan los dones del Señor Y no al Señor de los dones No busques lo extraordinario Lo verdaderamente extraordinario Se encuentra en el sagrario Me he quedado en todos los tabernáculos de la tierra Hasta la consumación de los siglos Búscame Desde el silencio Y la soledad De mi sagrario Allí te encontrarás Con el milagro más grande De los milagros Mi divino corazón Vibra Y late de amor En la hostia consagrada Tu amor por mí Debe ser un amor plenamente desinteresado No busques recibir recompensas en la tierra La recompensa La recibirás en el cielo Pero si me amas Si me demuestras Un amor real Vive de acuerdo a mis enseñanzas Siguiendo las directrices del evangelio De mi iglesia amada No busques dones extraordinarios Busca más bien Alcanzar la santidad Desde lo pequeño Cumple con tus obligaciones de estado Y darás beneplácito a mi sagrado corazón Cuarto El amor a mi sagrado corazón Debe ser perseverante Continuo Y sin interrupción Y sin interrupción Decídete A dejar todo por mí Decídete Camina conmigo Te enseñaré el lugar donde vivo Decídete a cortar de raíz con el pecado Sé extremadamente perseverante Ya te he propiciado Ya te he propiciado nuestro gran encuentro Ya no eres el mismo Has descubierto en mí lo que buscabas Hoy toma la férrea decisión de perseverar hasta el final Aún te falta mucho camino por recorrer Por eso Avanza Mira siempre hacia adelante En mi sagrado corazón Encontrarás la escuela de mi amor divino Porque quiero hacer de ti discípulo aventajado en sabiduría Discípulo Que tiene como norma y constante en su vida Perseverar hasta el final Para alcanzar el cielo La salvación del alma Quinto El amor a mi sagrado corazón Debe ser fiel Hijo No me cambies por nada Ni por nadie Mi amor No tiene comparación Mira mi divino corazón herido Traspasado por las lanzas de ingratitud Algunas almas Llamadas a la santidad A vivir más cercanas a mí Me han cambiado Se han separado del camino Que les lleva al cielo Hoy proponte serme fiel Fiel hasta la muerte En este día Quería despertar en ti La santa curiosidad Descudriñar los misterios divinos Que contienen mi sagrado corazón Haz oración Acompáñame Si puedes algunos minutos en el sagrario Allí Los latidos de mi sagrado corazón Exaltarán tu corazón de gozo Allí me sentirás Allí renovarás tus fuerzas Para proseguir la marcha Emprender el camino de cruz Y vencer al enemigo Cuarto Oración final Oh corazón divino de Jesús Digno de la adoración De los hombres y de los ángeles Oh corazón Inefable Y verdaderamente amable Digno de ser adorado Con infinitas alabanzas Por ser fuente De todos los bienes Por ser origen De todas las virtudes Dame la gracia De reparar las injurias E ingratitudes Proferidas a tu amante corazón Oh corazón dulcísimo de Jesús Yo te adoro Con todas las fuerzas De mi corazón Te alabo Y te ofrezco Las alabanzas De todos los más amantes Serafines De la corte celestial Y todas las que pueda darte El corazón De tu santísima madre Amén